Saludos cordiales, bienvenidos al canal más blanco que la leche, bienvenidos a la sección prensa basura. Hoy estamos a domingo 16 de junio del año 2024. Vamos a ver cómo reaccionan las portadas de la prensa deportiva tras la gran victoria de la selección española en el día de ayer. 3 a 0 contra Croacia, gran debut en la Eurocopa 2024, pero señores, cuidado, porque esto no es cómo empieza, sino cómo termina. Así que de momento bien, pero veremos cómo continuamos. Como siempre podéis apoyar a tope la sección pulsando el botón de like totalmente gratis. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y si quieres apoyar un poquito más puedes hacerte miembro como la gente que se pasea por aquí arriba. Vamos directamente a repasar resultados del día ayer, señoras y señores. Aquí tenemos los resultados de la Euro. Grupo A, Hungría 1, Suiza 3. En el grupo B, España 3, Croacia 0. E Italia 2, Albania 1. Vamos a los partidos que se juegan en el día de hoy. En el grupo C, a las 6 de la tarde, tenemos Eslovenia contra Dinamarca. Y a las 9, Serbia contra Inglaterra. Y en el grupo D, a las 3 de la tarde, Polonia contra Holanda. Vamos a empezar con las portadas. Señoras y señores, empezaremos con el diario Messi independentista de Cataluña. El diario La Sportiva. Aquí tenemos la portada donde vemos de protagonista a Lamin Jamal. Dice el titular, el niño récord. Lamin Jamal se convierte a los 16 años y 338 días en el jugador más joven de una Eurocopa y contribuye con buen juego y una asistencia al triunfo de España contra Croacia. 3 a 0. Bueno, pues Lamin Jamal, el chico de los récords. Algunos positivos, otros negativos, claro está. En este caso ha logrado el récord de ser el jugador más joven en participar en una Eurocopa. Además, participando ayer con una asistencia a Dani Carvajal. Tremenda asistencia le dio, ¿vale? Qué bonito es ver un centro de un barcelonista y un remate de un madridista. Es una maravilla, ¿no? Así debería ser la selección española un punto de unión, de encuentro entre aficionados de varios equipos donde apartan la rivalidad y se unen por una causa que es la victoria de España. Es así, ¿no? Desgraciadamente, en los últimos tiempos, sobre todo cuando España ha cosechado grandes éxitos, pues un equipo se ha querido adueñar de los éxitos de la selección española. Y con eso ha conseguido dividir. Ha conseguido que la gente se despegue de la selección española diciendo, no, la victoria es nuestra, no de todos. Cuando era mentira, además, cierto es que el Barcelona tenía una gran participación en la selección española, pero los demás equipos también la tenían, incluida el Real Madrid. Entonces yo creo que la selección española tiene que ser un punto de unión para todos, señores. Un punto de unión, no de división. ¿Vale? Y ver ayer el centro de la Miñamal y el cabezazo de Carvajal es una maravilla. Es así, ¿no? Es así, señores. En fin, también hablan de que Polonia debuta contra los Países Bajos sin Lewandowski, que está lesionado, ya sabéis, ¿eh? Vamos a ver qué tal el debut de Polonia sin Lewandowski lo va a tener complicado. Y Países Bajos, que es la eterna verdedora, que vamos a ver qué tal, ¿no? Arriba hablan del Real Oviedo Español. Cuidado, partido de ida, play-off. Mira, me lo he dejado a la hora de decir los resultados, ¿no? Partido de ida, de play-off, de ascenso, final. Cuidado, ¿eh? Seis y media, ¿eh? Movistar Plus. Dice el titular, de primera. Y vemos ahí la imagen de Brad Wyatt. Dice, Manolo González cree que el español llega en un momento óptimo a la ida de la final de ascenso en Oviedo, ¿eh? Bueno, pues le deseamos la mejor de las suertes al español. Pero bueno, si el español no consiguiera ascender, pues que suba al Oviedo, pues ni tan mal tampoco, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Nada más de interés. Bueno, sí, abajo, ¿eh? Ascenso a segunda. Cuidado, dice el Nastic recibe un gol con dos pelotas en el campo y pierde en la ida en Málaga. Dos a uno, ¿eh? Habría que ver cómo es la jugada porque dependiendo cómo es la jugada, si hay dos balones se tiene que parar el juego, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Si molesta, se tiene que parar. Si no molesta, sigan. Vamos directamente al diario Sport. Y aquí también vemos a la Min Yamal junto a Carvajal. La unión hace la fuerza, señores. Abrazados a la Min, dice el titular. ¿Y por qué no es abrazados a Carvajal, eh? Pregunto. El culé se convierte en el jugador más joven en debutar en una Eurocopa en un partido en el que brilló con luz propia y dio incluso la asistencia del tercer gol. Buen partido de la Min Yamal. Gran partido de la selección española, ¿eh? Abajo el van de Italia gana con susto. Hay que decir que Albania se adelantó en el primer minuto y tuvo que remontar a Italia. O sea que no fue tan fácil como la gente pensaba. Sobre baloncesto, el Barça renuncia a fichar a Mario Gezonia. Tiene un preacuerdo, ¿eh? Cuidado con esto, señoras y señores, porque se ha armado el alboroto máximo. Pues ya sabéis que Super Mario es jugador del Real Madrid, ¿vale? Había estado en la cantera del Barça, todo se ha dicho, ¿no? Lo que pasa es que luego se fue a la NBA y volvió a España fichando por el Real Madrid. Y bueno, pues, según dice la prensa, según dice la prensa una cosa alucinante, que por culpa de las declaraciones que hizo Super Mario en el pospartido después de ganar la final, que por eso el Barça se ha echado para atrás. Porque Super Mario dijo que él quería continuar en el Real Madrid, bla, 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 bla. Cuando además parecía ser que tenía ya un acuerdo firmado con el Barcelona, una cosa de locos, ¿no? Presuntamente tenía un acuerdo con el Barcelona y estaba diciendo que se quería quedar en el Real Madrid. Una cosa de ciencia ficción, ¿no? Bueno, pues por esas declaraciones de que se quería quedar en el Real Madrid, el Barça se ha echado para atrás. Eso dicen. Lo cual tampoco tiene mucho sentido porque se supone que ahí nadie sabía nada. Super Mario estaba jugando en el Real Madrid, acaba de ganar una final, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? El equipo dolido tendría que ser el Real Madrid, no el Barcelona, ¿no? Porque cuando estás aquí jugando con el Madrid y diciendo que te quieres quedar, estás firmando con el Barça. Un preacuerdo. Pero bueno, eso no lo quieren hacer ver, ¿no? Aquí la cuestión es que el Barça le iba a pagar un pastizal alucinante, ¿no? Cuando el Barça se supone que tiene que estar reduciendo presupuestos, ¿eh? ¡Pum! Tres millones por temporada, ¿eh? Netos. No tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno. Veremos en qué termina la historia. De momento parece que el Barça se echa para atrás y Super Mario, veremos, ¿eh? Eso no significa que se quede en el Madrid. Puede ir a otra parte. También hablan de Español y Barça Athletic a por el ascenso de categoría, ¿eh? El Barça Athletic también se la juega en segunda división B, ¿eh? Vamos directamente al mundo vomitivo. De vomitivo... Y aquí también vemos a Carvajal y la Binjamal. La unión hace la fuerza, señores. Eso lo digo yo. No lo dice la portada. Dice, debut de ensueño. La Roja presenta su candidatura aplastando a Croacia en la primera parte con goles de Borata, Fabián y Carvajal. La Bin, titular y asistente en el tercer tanto, ya es el jugador más joven de la historia en disputar una euro. También hablan de Italia-Albania, remontada y agonía azzurra. Y sobre el Hungría, uno, Suiza-3. Xhaka, el caballero de Virgo, lidera un triunfo cómodo. Abajo la del Barça Athletic Córdoba a las 8 de la noche. El filial Blaugrana a poner un pie en segunda. Sobre el Oviedo Español, que es a las 6 y media. El Tartiere, penúltimo paso hacia el ascenso. Y sobre el baloncesto, el Barça da marcha atrás y ya no quiere a Gezonia. O sea, firma un preacuerdo y dice que no, ya no te quiero. Bueno, el Barça es un circo y bueno, sin comentarios, ¿no? Podrían haber ahorrado esta mierda, ¿no? Si han querido enmerdar, lo han conseguido, ¿eh? Vamos directamente a la prensa madrileña, que no madridista. Tenemos aquí también el abrazo de la Minyamal y Carvajal, que es muy importante esta imagen, ¿vale? Es muy importante vender esta imagen. Muy importante. Dice el titular, ¡a lo grande! Como los miembros viriles de este canal cuando apoyan con el like. España da una lección de pegada ante Croacia. Morata, Fabián, MVP del choque y Carvajal, goleadores. Paradas decisivas de Unai Simón, palabras desde la fuente. Fabián es un jugador de nivel mundial. Brutal exhibición de Fabián, que dio una asistencia de oro en el primer tanto. Metió un segundo gol extraordinario. Hizo un partidazo. Bueno, me gustó mucho selección española, la verdad, me gustó bastante. Yo creo que el que a lo mejor peor estuvo es el propio Unai Simón, ¿no? Que cometió un error de bulto, repetido ya este error varias veces. Que debería intentar controlar ya lo de la salida de balón. Arriesgando demasiado, ¿eh? Regaló un penalti, pero bueno, luego lo paró, ¿no? Pero el aviso está ahí, ¿vale? El aviso está ahí. Es decir, cuidado, que le ha vuelto a cagar de la misma manera de siempre, ¿eh? Espa, Vila, que eres un gran portero. Pero no cometas estas cagadas, ¿eh? En fin, arriba hablan de remontada azzurra. Italia se repone al gol en contra más rápido de su historia y de una Eurocopa. 23 segundos, pero no entusiasma, ¿eh? Bueno, pues 2 a 1 Italia no enamora, pero gana. Eso es lo que cuenta. También hablan de Suiza. Madruga, un tanto tempranero de Dua. Facilita la victoria helvética sobre Hungría. Abajo hablan de Inglaterra-Servia. Dice, un gran equipo contra un gran ataque. Arranca la flamante Inglaterra de Bellingham, que desconfía de la pólvora de Blachowicz y Mitrovic. El gran equipo es Inglaterra, el gran ataque es Serbia. También hablan del español Oviedo. Dice, a tumba abierta. El sueño del Oviedo ante la exigencia del español. Hay que decir que el Oviedo hace muchos años que no está en primera, ¿eh? Muchísimos, demasiados, diría yo, ¿eh? Demasiados. También hablan del Real Madrid. Mbappé lo cambia todo. Nuevo dibujo y minutos más caros, ¿eh? Pues sí. Pues sí, la verdad. Sobre todo en el tema de la competencia a la delantera, que yo creo que ahora muchos van a chupar banquillo mucho rato, ¿eh? Mucho rato, la verdad. Porque Mbappé y Vinicius son difíciles de cambiar, ¿eh? Son difíciles de cambiar. Conociendo a Ancelotti, muy difíciles de cambiar. También hablan del Atlético. Dice, la Roma insiste en Morata. La operación precisa, una rebaja de ficha. Morata, que ayer hizo un buen partido. La verdad, marcó su gol inicial. Y con España siempre rinde, la verdad. A pesar de que falla goles importantes y mete goles en fuera de juego, termina marcando bastante goles. Luego a los equipos le cuesta un poquito más, ¿eh? Vamos directamente al diario de Tebas, al que la EFI Gilmarín, el macho lista. Y aquí vemos un abrazo más generalizado, ¿no? Vemos aquí al equipo, ¿no? Dice, España se divierte. Morata, tercer goleador histórico en la Euro. Cuidado, ¿eh? Tercer goleador histórico, ¿eh? Fabián y Carvajal sentencian en una primera parte de ensueño. Unai Simón detuvo un penalti y Jamal bate el récord de juventud. Igual a su mejor debut de siempre en una Eurocopa. Recordemos que en la anterior el debut fue un empate a cero contra Suecia, ¿vale? O sea que, bueno, pues hemos mejorado. Pero bueno, también debutamos muy bien en el Mundial y luego pasó lo que pasó. O sea que hay que ir con pies de plomo, con tranquilidad, paciencia. Ya por todas, ¿eh? También hablan de que Italia remonta al tempranero el gol de Albania. Sobre el Oviedo y Español ante el gran desenlace. Sobre el baloncesto, Confidencial Marca. Confidencial Marca. Ya sabéis, un top secret que se han inventado ellos y no se han copiado de otros. Dice, yo he visto el acuerdo firmado por Gezonia y el Barça. ¿Quién es yo? ¿Yo? O el señor, no sé qué, ¿qué pone aquí? N. Duque, ¿eh? No sé si es Nacho o no sé. N. Duque. ¿Es él el que lo ha visto? Bueno, pues de nada sirve porque dice el Barcelona que papel mojado, ¿eh? Vamos directamente al super mierda, al diario que pero huele de todos. Aquí tenemos la portada y hablan de por todo lo alto. Vemos a Fabián Ruiz en solitario. Aquí siempre, ¿eh? A la suya, ¿no? Dice, la roja vence a Coraz en un partido con máxima efectividad en el primer tiempo. Morata marca Fabián, responde con gol y asistencia. ¿Cómo que responde? Responde sería como si hubiera jugado en otro equipo, ¿no? Marca Morata y respondes. No tiene mucho sentido, ¿no? En fin. Morata marca Fabián, responde con gol y asistencia. Y la sociedad Lamine-Yamal Carvajal ya funciona en Alemania. Sí, señor, ¿eh? Sobre el Valencia, la plantilla con menos jugadores en la Euro desde el siglo pasado. Desde el 1992, el club no contaba con tan poca presencia en la Eurocopa, ¿eh? Joder, lloran por toda esta gente, ¿verdad? Lloran por todo. Sobre el Levante, Bubba Sangarré se marcha a la Roma de Daniele de Rossi. Salida en Uriolz. Bubba. ¿Qué más tenemos por aquí? Venidor, club de fútbol. Primer gran éxito del ambicioso proyecto de Villa. Reportaje del ascenso. Cuidado, ¿eh? Vamos al estadio Monchi te agarra del cuello. Y aquí también hablan de España, por supuesto. Dice, ¡enormes! Un gran Fabián Ruiz colaboró con un gol y una asistencia en el fantástico estreno de España en la Eurocopa ante Croacia. Un triunfo que se fragó tras una gran primera mitad en la que también marcaron Morata y Carvajal para despejar dudas y presentar su candidatura al título en el Olímpico de Berlín. Abajo hablan del genitaliano. La selección italiana remontó el gol más rápido de la historia de la Eurocopa, marcado por Nedim Bahrami para Albania. Y acabó imponiéndose con los tantos de Bastón y Varela, igualando a puntos con España, que lidera el grupo D. Abajo hablan también de la Champions tienta Miranda. En el Real Betis no se deciden y siguen evaluando un buen número de opciones para reforzar el flanco zurdo de la zaga. Para el que podrían llegar dos fichajes y Juan Miranda, por el que también se ha interesado el Boloña, acaba haciendo las maletas. Arriba hablan de opción Sergi. La medular del Sevilla FC sufrirá bastantes cambios este verano y Sergi Roberto puede estar en la amplia libreta de Víctor Horta para reforzar el centro del campo. Oye, el Sevilla hace fichajes muy raros con Víctor Horta, fichajes muy raros, empezando por Mariano. Ahora quieren a Sergi Roberto. Bueno, vamos a la gacheta de los por de Italia para empezar la prensa internacional. Y aquí vemos a los jugadores de Italia abrazándose entre sí, hablando de la Italia 2, Albania 1. Dice el titular, corazón de Italia, cuore de Italia. Una gran remontada en el primer partido. Shock inicial, Albania marca los 23 segundos. Bastón y Varela marcan, Gigi nos salva, 2 a 1. El jueves contra España, que hizo 3 a Croacia. ¿Es el jueves que jugamos? Vamos directamente a lo que viene siendo el Star Sport de Inglaterra. Y aquí vemos a Gareth Sogay, dice el titular. Leones libres, Free Lions. Gareth con la misión de reparar los corazones rotos de la nación. Ya sabéis que en la última Eurocopa se llegó a la final y la perdieron contra Italia. Así que buscarán reparar ese dolor. Vamos directamente... Hoy se enfrentan contra Serbia, por cierto. Vamos directamente al diario El Equip de France. Y aquí vemos a Marcus Turam. Dice el titular, Turam se apunta a los Vlés o algo así. Ayer el delantero de los Vlés adoptó una postura firme llamando a la oposición al Rassemblement Nationale. En las próximas elecciones legislativas. Una decisión que cree compartida con el resto de la selección francesa. Bueno, para la gente que no esté metida muy en el tema, como yo. Pues, Rassemblement Nationale es como Vox en Francia. ¿Vale? La famosa llamada extrema derecha. Que de extrema derecha no tiene nada. Pero conviene llamarlo así por otros partidos políticos porque les tienen miedo. ¿Vale? Les tienen miedo a que les quiten, pues, lo que tienen, ¿no? El silloncito y los favorcitos a sus sectas, ¿no? Y por eso le llaman extrema derecha, aunque de extrema derecha no tengan nada, ¿vale? Porque aquí parece ser que extrema derecha es querer dejar que haya inseguridad en el país. Porque en el país hay una inseguridad enorme. Que deje de entrar inmigrantes a punta pala sin papeles, sin ningún tipo de orden. Eso parece ser que es ser de extrema derecha. ¿Vale? Cuando sería lo normal, ¿no? Sería lo más normal del mundo. Querer tener un orden de inmigración. Que la gente que entre, entre por vía limpia. Y que no haya delincuencia. Porque al final terminan pagando los que terminan pagando. Los de siempre, ¿vale? Pero bueno, lo tienen todo muy bien formado. Es todo un círculo vistioso de engaños, de mentiras, ¿eh? Y aquí encima, por los joderes de la selección francesa, ¿eh? Pues claro. Se han metido aquí en este tema que no deberían meterse, ¿eh? Buscando aquí el voto para los zurdos, ¿no? Para Macron, ¿eh? Que se vaya a tomar por culo Macron, ¿vale? Que se vaya a tomar por culo junto a Pedro Sánchez. Los dos, ¿eh? Que se den por detrás. En fin. Vamos directamente a lo que viene siendo el diario Récord. Y aquí hablan de cartulina amarilla para Rui Costa, ¿eh? Dice... Tarjeta amarilla, caldeada asamblea general con pitos y peticiones de dimisión de Rui Costa. Las explicaciones del presidente. Sobre la auditoría, dice... Quien perjudicó al Benfica pagará por ello, aunque sea yo. También hablan de la marcha de Luis Méndez. Chocó en varios temas. Debería estar aquí para dar la cara. Y sobre el fracaso deportivo, dice... Quien perjudicamos la misma receta que nos llevó a ser campeones, ¿eh? Y vemos aquí los porcentajes de la votación en la asamblea. Dice 47,6% sí. 43%, 43,2% dicen no. Y abstención 9,2, ¿eh? O sea que aprobaron las cuentas milagrosamente, ¿no? Milagrosamente. Vamos al diario Leda Argentina. Ahí lo tenemos. Y hablan de amor a primera lista. Lista, que no vista, ¿eh? Hablando de la selección, dice... Valentín Carboni, el pibe que entusiasmó a Escalón y Messi elogia. Va a la Copa América. Olé, te cuenta su historia. El director técnico cortó a Angelito Correa, Barco y Valerdi. ¿Quién es este chico, eh? Carboni, ¿eh? Valentín Carboni. Habrá que estar atentos, ¿no? Arriba hablan de Nacho de espaldas. Ignacio Puseto marcó el 1-0 y la diferencia frente a Independiente. Huracán sigue arriba e invicto. Vamos directamente al diario. Canchas de México, las pelotas del Marrano. Y aquí hablan de la Eurocopa. Es curioso. Dice triunfazo y sustazo. Aplasta España, Croacia e Italia. Se repone del gol más rápido de la historia de la Euro para vencer a Albania. Entrepidante inicio del grupo de la muerte, ¿eh? Brutal grupo, señores, ¿eh? Y el próximo partido, ya sabéis, España-Italia. Arriba hablan de Herencia Veloz. Siguen pilotos de Fórmula 1, ejemplo de sus padres, y crean legado. Y vemos ahí, pues, papá Verstappen y hijo Verstappen. El papá no era tan bueno, hay que decirlo, ¿eh? No era tan bueno. Bueno, señoras y señores, con esto y un bizcocho me despido de la sección. Como siempre, apoyenla a tope un piquito y feliz Navidad. Nos vemos esta noche con el Inglaterra-Servia. ¡Gracias! ¡Gracias!